Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a preparar esta deliciosa lengua en salsa de almendra, muy riquísima. Así es que si te interesa, te invito a ver el video del día de hoy. Entonces, para esta receta, miren, yo ya tengo previamente cocinada la lengua. Ahora, cocinenla. Siempre les digo que para que la lengua tenga buen sabor, hay que ponerle bastante cebolla y ajito que por aquí yo creo que ya se perdió. Mi lengua ya está lista. Ahorita nada más la voy a limpiar. Saben que hay que quitarle esta piel que no se come. Y vamos a preparar la salsa que es lo más importante de la lengua. Aquí en la licuadora voy a poner 5 chiles guajillos, media taza de almendras, más o menos una cucharadita de orégano, 4 clavos de olor, 4 pimientas, 4 jitomates pequeños o 2 grandes. Y voy a sacarle un poco de caldo de donde se cocinó la lengua, tratando de sacar el ajo y la cebolla. Y lo voy a licuar. En un sartén voy a poner un poquito de aceite de oliva, puedes usar aceite de aguacate, manteca, lo que sea a tu agrado. Voy a dejarlo calentar un poco. Ya que el aceite está caliente, lo voy a pasar por un colador o regazo. Si gustas déjame en la cajita de información a cómo le llamas tú esto en tu país. Yo le llamo colador, lo voy a pasar por aquí porque el chile guajillo siempre te deja... El chile guajillo siempre te deja pellejitos. Por eso siempre cuando hagas chile guajillo hay que pasarlo por un regazo o un colador. Aquí le vas a poner el caldo o la agua de acuerdo a tu gusto. Y le voy a poner un poquito más de caldo para enjuagar la licuadora. Y le voy a poner un poquito más de caldo para enjuagar la licuadora. Estoy probando el sazón. Recuerden que le estamos poniendo el caldillo de donde se cocinó la lengua. Así es que tengan cuidado para que no se les vaya a salar porque la lengua hay que salarse. En lo que el caldillo empieza a soltar su hervor lo voy a tapar y vamos a limpiar la lengua. Para quitarle esta piel a la lengua es más fácil cuando ya está cocinada. Le vamos a quitar toda esta piel que no necesitamos. Música 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 Ya que está limpia la vamos a rebanar o a picar como sea tu gusto. Yo la voy a rebanar. Música Y aquí la lengua ya soltó el primer hervor. Voy a incorporar la lengua para que se sazone junto con la salsa. Música Como les digo tengan en cuenta el caldo ya tiene sal para que su salsa no se vaya a salar. Música Y como les digo no está estar en régimen alimenticio no conlleva a que lleves una dieta aburrida o un régimen aburrido. Música Mezclamos un poquito para que se cubra totalmente la lengua. Música Música Le voy a bajar el fuego al número 4 como les digo tengo una estufa eléctrica pero si tu tienes una estufa de gas ponla en fuego medio bajo o ni tan bajo ni tan alto que esté ahí a la mitad. No se como explicarles simplemente lo voy a tapar le voy a dar una media hora para que se sazone todo bien y ahorita los veo ya con el platillo final. Es una receta super rápida super fácil lo único que es entretenido es la lengua cocinarla pero la pones a cocinar tempranito y para la hora de la comida ya va a estar listo mira. Ya viste la salsa ni dos minutos me tardé haciéndola. Familia miren así queda nuestra deliciosa lengua miren super riquísimo. La pueden acompañar con los berenjoles con un arroz de coliflor con vegetales con lo que sea su agrado o simplemente comerla así miren queda super suavecita y super deliciosa. Así es que si te gusta la receta regálame un like suscríbete y te veo hasta la próxima bye. Adiós. 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 Adiós.